Bien, magnífica la participación del reverendo Fidel Lorenzo Merán, ex presidente del CODUE. Ahora vamos a conversar con el joven alcalde de Atomayor, el municipio de Atomayor, Odalis Vega, que es también presidente de la Juventud Reformista. Buenos días, Odalis. Buenos días, saludarlos a ustedes, agradecer la oportunidad de llegar al pueblo a través de este tan visto programa. Me llama la atención, ¿cómo tú ganaste el municipio? ¿Por qué la senaduría la ganó el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo se logró? En Atomayor sucedió un arco iris. El senador salió electo por el Partido de la Liberación Dominicana, salió electo un diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, otro diputado por el Partido Revolucionario Moderno y el alcalde por el Partido Reformista. O sea, las principales fuerzas llegaron a ocupar una posición electiva. ¿Y un diputado del PLD y un diputado del PRM? El senador del PLD y el alcalde del Partido Reformista. Mira que bien plural. Sí, así es. ¿Cuáles son los problemas del municipio? Bueno, mira, tú sabes que esencialmente el municipio de Atomayor del Rey se caracteriza por la falta de agua potable. Es nuestro principal problema en la actualidad y que sí, es lamentable, pero hemos hecho los reclamos y seguimos haciendo los reclamos para que pueda ser solucionado este problema, ya que los ciudadanos tienen que ver su dinero diario para el almuerzo y todo eso, sacar una partida para comprar agua y todo eso, que es un mal que no es de ahora. Usted abre la llave de la casa y no sale agua. Llega en ocasiones. Ah, bueno, tenemos la llave. ¿O Dalí qué es eso ahí? Bueno, eso es parte del programa de limpieza de la ciudad de Atomayor del Rey. Como puedes ver, esos son unos equipos compactadores que cuando llegamos a la alcaldía, pues, adquirimos. Utilizamos también motores de esto. Tú no tercerices, si tú no estás privatizada la reclamos. No es que no hay forma. Por la cantidad de recursos que recibe el municipio, por la poca cantidad de dinero que recibe, no hay forma de que una empresa asuma la responsabilidad de la recogida de la basura. Estamos hablando de un municipio que te maneja 6.385.000 pesos y solamente... ¿Mensual? Mensual. Eso no es que eso no es nada. Pero tienes que dividirlo según la ley también en cuatro cuentas, que es realmente como llega. Tú tienes el 25% solo para nómina, tienes el 40% para inversión, el 31% para los servicios municipales y el 4% para género, salud y educación. O sea, cuando tú vienes a abrir los ojos, tú estás trabajando cada día con, pudiéramos decir, haciendo rejuegos para poder completar. ¿Y ustedes no recaudan algunos impuestos que les llegan? Lo que pasa es que en el interior del país, y vivo el ejemplo de Atomayor, como sé, de nuestros demás colegas en los demás municipios, no existe la cultura del pago. Y no existe la cultura del pago porque al ser pueblos tan pequeños, la sociedad entiende que el alcalde es el funcionario más cercano a ellos, al que ellos pueden ir a su casa, al que pueden conseguir, al que pueden hablar. Y la sociedad no está, no paga primero ni los servicios de la recogida de la basura, que es primordial, y tú con eso no puedes hacer nada, porque por ejemplo, la energía eléctrica tú no pagas y te la cortan. El agua tú no pagas y te la cortan también, pero la basura no podemos hacer nada. No puedes dejar la basura en la calle. No podemos cortarla, ni podemos suspender el servicio. Entonces estamos trabajando con esa cultura, de enseñar a la gente la importancia de pagar los impuestos, y qué se hace con su dinero. Pero, Odalí, ¿y cómo ha sido la experiencia, como tú, una persona joven, frente a una alcaldía con un presupuesto limitado y con tantas necesidades? ¿Y tú te ves fresquecito y tranquilo y contento? No, lo que sucede es que... Parece que no ha sido tan mala la experiencia. No, es complicada, porque hemos estado, la situación que hemos presentado va en dos vertientes. Primero, en que la gente te empiece a respetar, entienda que aunque tú eres joven, tienes la capacidad para dirigir un municipio que sobrepasa los 75 mil habitantes. ¡Ay, mi madre! Y la segunda situación es la expectativa que la gente se crea contigo. Según el último informe del PNUD, tu mayor vive 40 años de atraso. ¿Cómo va a ser? 40 años de atraso. Entonces la población entiende que tú debes cumplir o, vamos a decir, suplir todas esas necesidades en el periodo de gestión para el cual fuiste electo. Entonces es una situación que tú te chocas con la realidad de que llegan los recursos, cómo los distribuimos, la gente quiere una cosa, tú tienes la visión de otra cosa porque eres tú el líder, el que guía a la comunidad y el que entiende cuáles son las obras que van a perdurar en el futuro. La población no entiende eso y hacerle entender eso es también una de las cosas más complicadas que hay al asumir una gestión. Ha sido difícil. Ahora en agosto cumpliremos tres años de gestión y creo que ha sido satisfactorio porque hemos trabajado en los problemas básicos. En los problemas básicos porque hemos remodelado, por ejemplo, nuestro cementerio municipal, hemos adecuado el ayuntamiento municipal con un remozamiento y remodelación completa que ahora se ha convertido en un museo. Como no tenemos casa de la cultura ni tenemos un museo, pues convertimos el ayuntamiento como tal y se reciben visitas de estudiantes, se le dan visitas guiadas, los estudiantes son alcaldes y regidores por un día para que conozcan la ley municipal y para que sean, nos dimos cuenta que van a tener que ser los niños los que van a enseñar a los padres de que la basura no se tire en la calle, de por qué se deben de pagar los impuestos. Entonces hicimos la cosa ahora de manera inversa y nos está dando resultados. Hemos trabajado con las iglesias, también de la mano de las iglesias, con la construcción de iglesias, que lo hemos hecho. Ahora estamos trabajando en la construcción del parador fotográfico, la entrada de nuestra ciudad. También hemos trabajado en la construcción del monumento al cítrico y la ganadería, en la construcción de puentes. O sea, hemos hecho... Arranque por el dinero rendido. Bueno, pero es que lo hemos exprimido ahí para poder cumplir, porque también recuerda que esta gestión por mandato constitucional es menor a las demás gestiones. ¿Por qué? Porque la gestión municipal para este periodo es de tres años y ocho meses, no son de cuatro años. Sí hay elecciones municipales en febrero. Sí hay, pero no podemos pensar en lo que todavía no se ha decidido. Exacto. Estamos con testia que serán en febrero y que los alcaldes, los que logren una reelección, pues permanecerán en el cargo, los que no tendrán que entregar el 24 de abril, unos 21 días antes de las elecciones presidenciales y congresionales. Entonces nosotros estamos preparados para eso y hemos trabajado de manera rápida también en eso por el corto tiempo de este periodo. Pero tú vas a correr por otro periodo. Estamos aspirando nuevamente. ¿Y qué dicen las encuestas? Bueno, por eso decidimos tomar el paso de seguir al frente del municipio porque en principio pensábamos que no y cuando empezamos a ver el resultado que ha dado el trabajo que hemos ido realizando, dimos que valía la pena continuar. Y no es reelegirse por reelegirse, sino que yo entiendo que habiendo un plan de desarrollo, un plan de visión que tú tienes para la ciudad, en tres años y ocho meses tendría que llegar alguien y que tenga la misma visión que tú para continuar el desarrollo de la ciudad, para continuar con los trabajos que se están haciendo. Entonces por eso nosotros estamos optando para un periodo más para poder completar realmente lo que queremos en el municipio de Atomayor del Rey. Muy bien, Odalis Vega, un joven alcalde del municipio de Atomayor, municipio Cabecera y también presidente de la juventud reformista. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Gracias Odalis, hay éxito y esperamos tenerte más adelante. en una entrevista más, más extensa y más completa. Le invitamos a que nos visiten al municipio de Atomayor del Rey. Invítanos que tú verás que vamos. Una provincia joven, pero tiene muchas cosas buenas que ofrecer. Mi padre nació en Atomayor. Ah, pues no, estamos con un compueblano. Gracias. Hemos llegado al final, amables televidentes, de este martes 28 de mayo del 2019. Gracias por acompañarnos. Mira qué buen paneo hizo esa cámara ahí. Ay, esos muchachos son expertos. Su muchacho, mira. Bueno, señores, gracias por preferirnos, como siempre, la invitación para que continúe en Telesistema Dominicano y volvemos a vernos mañana, Dios mediante, aquí a las 8 de la mañana en Telematutino 11. Hasta entonces. Nos vemos y que el Señor los bendiga. ¡Gracias!